Bienvenidos a un nuevo vídeo, un vídeo corto aquí en Sonidos Virtuales Pro anunciándoles de herramientas totalmente gratuitas. En esta ocasión el desarrollador Discreet Labs lanzaron un sintetizador gratuito para usuarios de Mac conocido con el nombre de Atlas. Básicamente nos dicen ellos que se ha inspirado en los icónicos sintetizadores de la década de los 70 y este Atlas combina el encanto vintage con las capacidades modernas, nos ofrece un conjunto completo de características para elevar pues nuestras creaciones sonoras y lo mejor está totalmente gratuito. La única pega es que solamente es compatible con sistemas operativos Mac. Todavía no está la versión para Windows pero a futuro vendrá esa versión. El plugin viene en formato AudioUnit así que tendrás que ver si tu dado pues soporta ese formato aunque los dados actuales en Mac todos claramente soportan AudioUnit. Allí ve la interfaz de usuario del sintetizador y puedes bajar un poquito y tener una descripción general entonces de la información. Y para hacerte con simplemente dale clic acá y ya. Es compatible con Intel Universal o con los Apple Silicon. Así que tienes allí posibilidad de utilizarlo ampliamente. Atlas totalmente gratis para ti. El enlace está en la descripción. Yo con esto voy cerrando esperando que la información compartida en alguna medida te pueda ser de utilidad. Si así lo ha sido hombre dale like al vídeo, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si aún no le estás y mantente aquí conectado. Y recuerda que esto lo vistes en Sonidos Virtuales Pro donde la magia de la música comienza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!